hola gente de youtube les traigo un nuevo video para el canal y esta vez de PES 15 ya estamos, lo pausamos Tramon PES 15 por favor antes de empezar este video comenten quien va a ganar este game plus o Franklin bueno comencemos muy bien adelantado otro día mientras les traemos pipa 16 no uy ay que arquero muy bueno que arquero que arquero bueno nos hacemos uy como me la dan no uy no no uy no no uy no bueno saquemos vamos yo voy yo voy que sean en play azul azul ee y blanco es que francl chulo bueno ah ay ¡Vamos, me la voy! ¡Me la han quitado! ¡Váyalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡No! ¡Bambú! ¡Ah! ¡Salió! ¡Oye gente! ¡Pausen eso! ¡Y miren! ¡Y verás! ¡Que salió! ¡No! ¡Y arquero salga! ¡Gol! ¡Me lo he comido! ¡Vaya maleza! ¡Me he comido! ¡Qué maleza! ¡A ver! ¡Se toque! ¡No! ¡Qué asco! ¡Mija! ¡No! ¡No fue nada! ¡No! ¡No lo voy a dejar! ¡No! ¡Gol! ¡No! ¡Se lo he comido! ¡Se lo ha comido Frankie! ¡Casi se acerca la portería! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No! ¡A lo mejor no! ¡No! ¡A lo mejor sí! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Basta! ¡No! 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 ¡A él! ¡A él! ¡A él! ¡Toma! ¡Corra! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Arquero es lo que hay! ¡Ay! ¡Como vieron que! ¡Me lo he comido! ¡Este va en gameplay! ¡Se lo va a comido! ¡La voy a sacar! ¡Y ya! ¡Ay! ¡Que la he regalado! ¡Qué humo! ¡Oh! ¡My God! ¡Ay! ¡Corra! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Gol! ¡No! ¡Han hecho gol! ¡No! ¡Blanquín ha hecho gol! ¡Con el muñeco! ¡Con el muñeco creado de él! ¡Se ha hecho un gol! ¡Quitamos la repetición! ¡Vamos! ¡1-0! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ahí fue! ¡A lo mejor no! ¡1-0! ¡Vamos! 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 ¡Vake, vale! ¡Corre! 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 ¡V γuieco! ¡Bueno! ¡Oportunidad! Por favor, no hagan trampa, comenten, no aditen los comentarios, por favor, no hagan trampa. Dale, dale, no hay nadie, no hay nadie. Algo, pero si hay alguien. ¡Sí! ¡Eso! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Sí! ¡Mía! ¡Vale! ¡Adelantamos, pues! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Y! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Dante! ¡Casi a su padezote! ¡Vamos, Nebur! ¡Tebur! ¡Nebur! ¡Nebur! ¡Se ha salido con el arquero y bueno, me lo ha regalado! ¡Vamos! 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 ¡Oportunidad! ¡Ay! ¡Palo! ¡Ay! ¡Vente! ¡Ve a la repetición! ¡No! ¡Vale! ¡Qué mal es esa, de la comida! ¡Bueno! ¡Seguimos! ¡La tiene él! ¡Se la quita! ¡Se la va! ¡La recupero! ¡Uy! ¡Falta! otra oportunidad de tiro puede ser roja me puede sacar roja y es una que cochila roja, dos rojas llevo dos rojas no puede bueno casi me hacen un gol me han hecho gol le han hecho gol Franklin me dan repetición toma ay palo esos fueron golazos pase y gol ah que gol bueno vale uy fuerza puede ser roja obviamente va a ser roja donde no hay roja me salgo acuerdan que los blancos es Franklin se va a sacar una amarilla con el jugador de él mira corre 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 céntrala no no bueno no funcionó eso no 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 para lugar adelantado que mal no 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 la regalado uy faltota ay no me puedo ganar otra roja no tres rojas voy a perder por W por tantas rojas llevo tres jugadores expulsados cochino vamos 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 puede ser el empate a lo mejor no ay que fue ay no vamos vamos podemos hacer el gol vamos ay se lo he comido ay se lo he comido ay se lo he comido tira vamos vamos que ay uy que falta no vamos a ver si me saco otra roja ay que cochino me he sacado una roja cuatro rojas ja ay me he sacado cuatro rojas no cuatro jugadores me han expulsado ay no once contra uy no otro más y chao creo creo que ya chao no gubis no me he sacado un gol golazo otra vez con el de franklin tres uno tres uno y quien aunque pase jote y casi a lo mejor es casi un golazo bueno no la regala de saque de banda vale no llevo unos sacos a él vamos me ha regalado no 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 la he sacado quien lo saco yo ah no la he sacado él me dio cuenta que era me voy 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 gol no 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 en serio puede ser ahhh toma bueno que mal paso no si vale vamos no es nadie no tengo poquitos no pero tu puedes corre 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 vamos 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 voy a hacer el gol desde ahí a lo mejor no tómala vaya adelantado si yo todavía no que mal que mal que mal que mal cuándo le da no gol ay no acá yo estaba y decía vamos 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 no mira todos los goles que les hubiera hecho si 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 arquero no fuera atapado no como va a hacer eso si bueno no vamos 90 minutos 4 minutos de reposición puede ser que gane o puede ser que no puede ser que gane o puede ser que no puede ser que gane o puede ser que no y como lo ven señores y señores ha ganado franklin bueno ha ganado franklin gane y yo he perdido 3 1 3 1 me ha metido 3 1 bueno gente gente es que se ha dejado el video o sea jugamos una revancha ehhh que será pues sabes que vamos a jugar una revancha vamos a jugar una revancha vamos a jugar una revancha 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 que pesar casi pierde por 4 rojas bueno vale comenzamos este nuevo partido siempre comienzo mayor agujero ah 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 me meten o me lo he comido No, qué mal es. Es el apagón. Hasta yo lo hubiera hecho. Lo hemos cambiado de equipo. Sigo siendo los blancos. Franklin sigue siendo los blancos. ¿Y este va a ver? Los azules. Repetición. Y vale. Uy. ¿Qué empujón? Adiós. Buenada. Mía. Ay. 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 Otra. Otra. Otra comida. Vamos. Esta vez no fue mía. Pero esta... Ay, ay. Ah. Wow. Ya la quiero. ¡San! ¡Me he comido! Me lo he comido. Me lo han tapado. ¡Wow! Se le ha tapado el arquero a Frankie. Vamos. Vamos. Vale. La ha destirado muy suave. Vale arquero, vale. Así es que hagas. Así es que es. ¡Wow! Me ha dado mediados. ¡Wow! 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 ¡Qué golazo! ¡Viva la repetición! ¡Dale pase! ¡Y pase el árbol! Creía que me iba a ganar el jugador, pero no. ¡Vamos! Uno, 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 cero. Puedes remontar Juan. Yo creo que sí, porque apenas estamos ahí en el marco. ¡Oh! ¡San! ¡Vamos yo! Me lo voy a este. Me lo voy a este otra vez. ¡Corran! ¡El golazo no fue! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Miren eso! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Ah! ¡Jesta que queda! ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡Miren! 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 ¡No! ¡Cómo le voy a rodar desde elza lejos! ¡Otro ambas! ¡Que no pase! ¡Jacho, eh! ¡Ya me dio! ¡Mmm! ¡Eres otro! ¡Mío! ¡Eso que sería de cualquier decisión! Ush, que falsuta No, ¿en serio? Amás No Pues no Pues no No Oh, su culpa la he tirado para gol No No Ya decimos a través de la defensiva Llega al centro Me he salvado No, a lo mejor no Y No Bien, bien, bien Vamos bien Uy, llega No fue nada Uy, que ruptura No Oh A tirarse o no ¿Puede remontar acá? Ay, fe Fuera del lugar Fuera del lugar Damos un pase Uy, falta Bueno, pues no Ay, lo mío A ver Óscar Vale, 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 vale Ya estamos Toma Toma Vamos, vamos Bueno Voy con Dante Se acaba el partido Primer tiempo Bueno Vamos para el segundo Vamos Vamos Estamos en el segundo tiempo Bueno Llegamos 1-0 Eso Wow Uy, me hago este gol Era un golazo Con meliada y todo No Arquero Tápalo Tapa eso So Vaya No Qué asco No La regala Y la toco Ay, no La he tapado Vale, la he tapado Despeja No Tiro a la esquina Creo Sí Así es Centra el jugador De Franklin Y ¿Qué centro? ¿Qué centro? No fue Voy a hacer un buen centro No 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 Ay No Golazo 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 Con esto al mando De Robert Vamos 2-0 Ero El jugador Al Tota Puede ser rojo O no No Que no Que no Que no Que no Se le ha sacado un amarillo Vamos a ver el jugador, ¿tá bien? A Franklin Wow A ver No, que asco No, yo lo he comido ¿Cómo se va a comer eso? No, miren, miren No Y Vamos No, que asco No alcanza el jugador Debo Ay Ahí va el jugador Ahí va No, pues Ahí Y, chico, pò Pò, pò Toma va a salir el arquero vamos no vamos vamos Marcela puedo quitar al arquero vamos que pasa se la ha regalado esta solo el arquero que la oportunidad es pero la tiró muy mal y no pudo hacer nada vale arquero vamos 2-0 es hora faltó otra pero otra y no fue nada arquero más comprado arquero perdón árbitro árbitro más comprado dale no que asco dale hasta la baba y toma y toma 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 y toma y toma toma golazo se ha hecho un gol Franklin no Franklin ha hecho un gol como que voy a ganar más esta vez esta vez esta vez está largo oh conecta el mando conectando vamos que veo el equipo gancho bueno probé a ver que pasaba pero no funcionaba uy uy si de gol ha cogido comba que comba a ver saca vale 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 que mal hay que vamos a tocar un gol un gol no un gol pues si le prometí que quería hacer un gol y lo hice vamos a ver si quedamos los mismos oh oh my god oh my god no ya terminó el partido bueno señores y ahora si terminamos este video y me ha ganado Franklin otra vez bueno con esto lo dejamos y por favor suscríbanse a mi canal y dale like adiós gracias yo